Si me pierdan las manos los ojos al caminar Si no aguanta mi cuerpo cansado de tanto llorar Si me duelen los días las horas de soportar Mi carcasa dolida y torcida con suelo despertar Si mi mente va a gustar se me gira la cabeza y sigo en pie Se me rompen las uñas y me cuelden las heridas a que adulpe Si para eso me encanta tu adorado al hacer cuerda contra un muro Si vagabundo a mi mentira no veo claramente Me arrancaré el corazón pa' cantar Mis penas y mis alegrías a cantar Me olvidaré de la razón pa' cantar Un hielo que te afinaría tarde Que mi vida no vale la pena me dio nunca más Y que mi alma solo suena más a nunca más Si mi boca no partida hace rato con fuego en la garganta Si mi boca no partida hace rato con fuego en la garganta Si mi sangre no partida hace rato con fuego en la garganta Y que me aprecia el dueño que me enfoca Y ya no veo peoramente Me arrancaré el corazón pa' cantarte Mis penas y mis alegrías a cantarte Me olvidaré de la razón pa' cantarte Júmedos que te afinaría a cantarte Que mi vida no vale la pena me dé con favor Y que mi alma solo suena para otra más Yo cantaré, cantaré con mi alma Yo cantaré alto con los ojos que me quedan Yo cantaré, cantaré hasta la luz Y que amanecanzo con el silencio de los enemigos de la derrota Me arrancaré el corazón pa' cantarte Mis penas y mis alegrías a cantarte Me olvidaré de la razón pa' cantarte Un miedo que te afinaría a cantarte Mi corazón pa' cantarte Mis penas y mis alegrías a cantarte Me olvidaré de la razón pa' cantarte Un miedo que te afinaría a cantarte Que mi vida no vale la pena me dé con favor Y que mi alma solo suena Que mi vida no vale la pena me dé con favor Y que mi alma solo suena para otra más Y que mi alma solo suena para otra más Y que mi alma solo suena para otra más Y que mi alma solo suena para otra más Y que mi alma solo suena para otra más